Jornada 10 y última de la hexagonal en el torneo de reservas en el estadio Yankel Rosenthal, el maratón que dirigen Emil Martínez y Mario Beata, recibió al Olimpia que dirigen Oscar Cocli Salgado y Elvis Danilo Turcios, simultáneamente en Tegucigalpa, UPN FM enfrentaría al vida. En el Yankel Rosenthal, maratón sabía que ganando era campeón. El arbitraje estuvo encabezado por Giselle Guerra, acompañada de Lourdes Noriega, Edwin de Jesús Romero y Héctor Medrano, con Saúl Martínez de comisario. Sin embargo, un empate o derrota de UPN ante vida en Tegucigalpa le daría el título a Olimpia siempre que le ganaran a maratón en el Yankel y las primeras ocasiones fueron para el conjunto melenudo. A los seis minutos, José Raúl García González, hijo del exfutbolista José García, mandó remate al travesaño y a los 14 fue Jared Velázquez quien disparaba arriba de la portería. Las primeras ocasiones fueron para Olimpia, sin embargo, despertó maratón. A los 18 minutos, Odín Yafet Ramos Peña en tiro libre y dos minutos después llegaría el primero de la tarde para los verdes. Tulio Edgardo Miranda Arzú mandó el balón al rincón derecho de la portería defendida por Brian Josué Cacho Arzú. Maratón ganaba uno por cero a los 20 minutos. Antes que terminara el primer tiempo, el guardameta de Olimpia, Brian Josué Cacho Arzú evitó lo que pudo ser el segundo gol esmeralda ante remate de Jason Contreras. Sin embargo, empezando el complemento, Maratón aumentaría la ventaja. Odín Yafet Ramos Peña llegó cerrando un centro desde la derecha para poner a Maratón arriba dos por cero, acercándolo al campeonato en reservas. Después del segundo gol, los esmeraldas empezaron a tener más oportunidades, pero salvaban la defensa y el guardameta de Olimpia. Sin embargo, a los 30 minutos llegaría el tercero, vía penalti, Jason Ariel Contreras Ortiz, el Chaco, a la derecha del guardameta Brian Josué Cacho Arzú. Ganaba Maratón tres por cero y estaba acercándose al título en el torneo de reservas, faltando cinco minutos para el final. Tras una gran jugada colectiva de los verdes, Derrick Alexander Palacios Ávila establecería el cuatro por cero definitivo. En el Yankel Rosenthal, Maratón cuatro, Olimpia cero. Maratón cerró primero en el hexagonal de reservas y es el nuevo campeón. Demostramos el buen trabajo que están haciendo los muchachos, esto es mérito totalmente de ellos. Nosotros solo nos encargamos el día a día de orientarlos, de enseñarlos algunos aspectos tácticos, técnicos. Este es un proceso más que todo formativo para que los muchachos lleguen al primer equipo listos. Somos amigos, con Dani fuimos compañeros de selección, ahora somos compañeros de profesión y esto no cambia nada, el fútbol es un juego.